La Semana Nacional del Emprendedor se ha colocado como un referente de emprendimiento en México y América Latina, catalogado así por emprendedores de Chile que acudieron al evento y por el Secretario de Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendimiento de Brasil. Así lo indicó Alejandro Delgado Ayala, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Sobre el impacto que el encuentro tuvo, reveló que se recibieron 124.289 personas de forma presencial, 10% más que en la edición de 2017. Asimismo, se contó con la participación de 95.017 asistentes virtuales quienes visualizaron el evento desde diferentes puntos del país, lo que da un total de 219.306 participantes. De igual manera, la semana permitió que 90.569 emprendedores y MIPIMES recibieran capacitación y asesoría y 73.681 fueron vinculados con instituciones o aliados del ecosistema emprendedor que les permita potenciar su idea o hacer crecer su negocio. También se lograron concretar 2.000 ideas de negocio y 2.751 emprendedores fueron asesorados en su modelo CAMPAS. Otro de los logros obtenidos en la Semana del Emprendedor fue el aumento de mujeres emprendedoras, ya que del total de asistentes, 49.85% eran del sexo femenino, mientras que el 50.15% del masculino. Asimismo, de las capacitaciones brindadas, 35.235 fueron dedicadas a mujeres, 3.6 veces más que en 2017. Alejandro Delgado indicó que la Semana del Emprendedor no es el único logro dedicado a los emprendedores, ya que durante estos seis años se financiaron 30 veces más proyectos que en el sexenio anterior, lo que ha permitido la generación de nuevos empleos y productividad. Con información de Elizabeth López, El Economista Televisión.